Meditaciones puritanas. Todo tuyo por John Flabel. Juan 17, 18 y 19. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Cristo se apartó a sí mismo completamente por los creyentes. Podemos decir, Señor, la condenación fue tuya, para que la justificación pueda ser mía. La agonía fue tuya y la victoria mía. El dolor fue tuyo y el alivio mío. Las marcas de latigazos tuyas y la sanidad mía. El vinagre y la amargura tuyos, para que la miel y la dulzura puedan ser míos. La maldición fue tuya y la bendición mía. La corona de espinos tuya, para que la corona de gloria pudiera ser mía. La muerte fue tuya y la vida eterna mía. Si Jesús se apartó a sí mismo completamente por los creyentes, cuán razonable es que los creyentes se aparten a sí mismos por Cristo. Él dejó los deleites más elevados en el seno del Padre, para apartarse a la muerte y sufrimiento por ti. ¿Estás dispuesto a dejar el seno de los deleites, mejores y más dulces que tienes en el mundo, por servirle? Él nos rehusó la parte más dura y peor del servicio por ti, sangrando incluso, gimiendo y muriendo. ¡Oh, felices son las almas que se involucran así por Cristo! ¿Fue Él todo para nosotros, y no seremos nosotros nada para Él? Todo lo que hizo y sufrió, lo sufrió por nosotros. Por tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Digamos, para mí, el vivir es Cristo. Oh, que todos los que profesan la fe en Cristo, puedan suscribirse a estas palabras, si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Esto es un cristiano de verdad. ¿Qué es un cristiano sino aquel dedicado al Señor? Bendito intercambio, Cristo dice, todo lo que tengo es tuyo, y nosotros decimos, aunque mi ser es vil, y no es digno de ser aceptado, es tuyo tal y como es. Mi alma con cada facultad, mi cuerpo y cada miembro de él, mis dones, tiempo y todos mis talentos, son tuyos. Traducido de un texto por John Flabel. Que el Señor les bendiga. Traducido de un texto por John Flabel.